¿Y cómo está mi banda mexicana esta noche? Vamos a comenzar hoy Pero quiero la mano arriba La mano arriba ¿Dónde están los mexicanos de corazón? Pero antes de comenzar Antes de iniciar yo tengo una pregunta ¿A quién le hace falta la chamarra de famoso? Yo quiero la mano arriba Arriba, arriba, arriba ¿Dónde está la banda de Tlaxcala? ¿Dónde están los de Hidalgo? ¿Dónde están los chilangos? ¿Y dónde están los poblanos? Suéltalo La mano arriba Suéltalo, famoso Sal, 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 sal De ese lado, déjalo, 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 papá La mano de ese lado Baila, baila, goza, goza, baila, baila, goza, goza Escúchalo Escúchalo, cumbia Escúchalo, cumbia Escúchalo, cumbia Pero sí Ságalo Ságalo, baila, goza, paso Dice Así, así Cumbia Escúchalo Mira cómo la baila la vena de Santa Bárbara de Moloya Para el Junior Para el Rudy Para el Choco Para el Pondeto El Choco Y el Brox Para el Guapo Para el Vicky Para el Pollo El Pollo El Pollo El Pollo Siempre Puro famoso La Verda Conca Para el Vicky Y concierto Sonido De ese día Así Dice Pero ságalo a bailar Cumbia Escúchalo Escúchalo Que vale Que vale Oye Famoso Ya no se acompaña Vídeos El Kilo Para el Budi Llega Famoso Y para el Tigre Para el Miglo La Habana Desde Sochi Del Sabor A Tezquita La Bella La Familia Torres Puro Famoso La Verda Conca Famoso Así Oye Famoso Llegaron Tus super Aislados Llegó La Banda De Tlapa Guerrero Llegaron Tra 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 Llegó La Banda Desde Cuba Xochitl Manhattan Chape Contigo Famoso Toda La Terra Dida Llegó El Famoso Lino Para Junior Para El Isma La Banda De Corazón Venga A ver Sí Yo tengo La Chamarra De Famoso Se la voy a aventar A la mujer más virgen de la noche Échame la chamarra por favor Échame la chamarra Échame la chamarra papá Échame la chamarra Esa chamarra va a ser Para la mujer más trabajadora Pero quédate la mano arriba mujeres La mano arriba Sa, 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 sa ¡Suéltalo! ¿Qué, qué, 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 qué Qué sabor, qué sabor Pero qué sabor De ese lado, de ese lado Lado derecho, lado izquierdo ¡Escúchale! Así, así Un cumbia Dice Ya llegaron los famosos panchitos 13 Los traviesos, el famoso Junior Toda la barra, el capa guerrero Para Crazy, para Tony, para el Pilo La barra de corazón ¡Suéltalo! Y todos los traviesos El más grueso Esta noche estábamos en la esquina fumando bota Vimos el señor, se le va a caer toda la flota Llegó el famoso Diego Y está el seguidor El marquitos de Depensala siempre Puro contagé Puro contagé Puro contagé Vamos a verlo Así Así Échame la chita sabrosa Ahora Échame la otra chamarra Esta chamarra va a ser Para los hombres más fieles de la noche ¿Dónde están los hombres más fieles? La mano arriba a los hombres fieles Los hombres fieles y vírgenes Sátala es La mano arriba, la mano arriba Sa, 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 sa De ese lado Una, dos Así Báilalo Es más poderoso Gózalo Pa' regresate los perros del mal El compache sonido carrusel Chapolin y Katy El famoso flaco Pacho Mix El momento que fue la mano poderosa Esa noche Págalos Puro poderoso Puro poderoso Puro poderoso Llega los poderosos de la cumbia Y se Desde Brooklyn iniciamos en la frontera y pasión Si tratamos Poderosos de la cumbia Representamos Ya llegó el famoso Scrappy Boi, 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 boi Ángel Luzaro Pesequí Pabaso de bares Guero, guero, pa' respiro Ya querido pilar El DJ, el DJ Para el chino Chino, chino, más En la cena Para chingas, pa' no Y Zuito Vázquez Un traje en el lunes Chalupa Junior Baby Chapo Y todos los poderosos Y todos los poderosos Ayyyy